Si me conocen personalmente, ¿saben cuánto y qué tanto he dicho que nunca haría algo así? Esto es algo que he dicho que nunca en la vida lo haría. Pero como muchos de ustedes saben, el tiempo pasa, nuestras circunstancias en la vida cambian un poquito y muchas veces nos encontramos diciendo que sí a algo que quizás nunca existió en nuestra realidad. Pero cuando esta mujer, esta hermosa mujer que tengo más de 10 años de conocer me propuso la pregunta. Algo sucedió dentro de mí, algo que nunca había sentido antes y no pude decir que no. Así que fue la primera y única vez en mi vida que decidí ser el fotógrafo de un matrimonio. Me he unido a varios grupos fotográficos en Facebook, varios grupos diferentes que hablan de fotografía y cosas así. Y he escuchado a muchos principiantes que quieren comenzar a tomar fotografía de boda, de matrimonios. Y también he escuchado a varios youtubers, varios influencers muy grandes, fotógrafos, que recomiendan que las personas comiencen con fotografía tomando bodas. Y esto es algo que les digo no, ni una vez no. Esto es algo que no es para principiantes. En el pasado he tenido varios amigos que me preguntan si quiero ser el fotógrafo, el matrimonio de ellos y siempre les he dicho que no. Esto es algo que lleva mucha experiencia, mucho equipo, son muchas cosas. Es un día muy especial, no solamente para el novio y la novia, sino que para la familia. Estas son memorias que tardan toda la vida. Y en el pasado no me sentí tan cómodo con mis habilidades, sinceramente, o con el equipo que tenía. Y muchos amigos me preguntaron y les dije no, esto no es algo que quiero hacer. Yo fui al matrimonio, llevé mi cámara, les tomé fotos, les encantaron, pero nunca, siempre dije que no iba a ser el fotógrafo principal. Para alguien que está aprendiendo, hay muchos grupos, hay muchos fotógrafos que lo contratan como fotógrafo segundo. Y esto sí lo recomiendo, pero no como fotógrafo principal. Esto es demasiado estrés, es mucho trabajo y hay que saber muchas cosas. Cualquier novia tiene en la mente que este es el día más especial de su vida, ya sea el primer matrimonio o el quinto. Para la novia este es el día más especial. Y el fotógrafo está encargado de capturar estas emociones y estos recuerdos. Cuando hablamos de los objetos y los detalles, muchas de estas cosas fueron hechas a mano. En este caso, yo sé que la mamá y la novia hizo estos objetos para decoraciones. Alguien pasó mucho tiempo, muchas horas planeando y haciendo estas cosas. Y estas cosas son muy importantes y es algo que hay que capturar. Así que los detalles son muy importantes. Usar varios lentes diferentes, saber cómo capturar todo lo que es importante para las personas. No todo hace luz de estudio o con flashes o con la ventana. Así que hay que saber utilizar la cámara al máximo. También hay que tener consciente que qué pasa si llegamos a la boda y la cámara falla y solo tenemos una cámara. Hay que estar muy bien preparado para poder tomar una sesión de matrimonio. También hay que saber cómo tomar fotografía de retratos. Si es una o dos personas, un f2.8 es suficiente y así se borra el fondo. Pero si tenemos un grupo de cinco o ocho personas, tenemos que cambiar la cámara al f8 o f7. Algo para que todos estén en buen enfoque y no solamente los dos principales. También hay que saber cómo utilizar la cámara para capturar conceptos o ideas. Si tenemos baja luz, podemos utilizar un flash o hay que saber cómo configurar la cámara para capturar movimiento en baja luz o si se atreven y son un poquito más, con más experiencia, podemos utilizar la cámara con velocidad más lenta para capturar movimiento y capturar un estilo completamente diferente. Pero esto no es algo que un principiante va a saber cómo hacer. También están estos momentos que no son planeados. Son momentos inesperados donde alguien se está divirtiendo y yo voy y tomo la foto. Son cosas que son muy difíciles de capturar si es una persona. Aquí en Waller Photography somos un equipo de dos y viajamos y hacemos lo que podamos para capturar todo lo que podamos. Son muchos detalles que son muy importantes y es casi que imposible. Si es solamente una persona. No quiero que tomen esto de manera equivocada. Estoy muy feliz de que Kim y Nick me pidieran que hiciera esto. Y yo sé que con más práctica puedo ser mejor. Pero el hecho de que sea bueno algo no quiere decir que es algo que me gusta o que quiera hacer. Es demasiado estrés y eso es lo que quiero evitar en mi vida. Así como un tip también para ayudarles a subir las ganancias, podemos averiguar quién es el dueño del lugar donde se casaron. Y también el encargado de las flores. Y quizá ellos quieran comprar algunas de las imágenes. Al final del día quedé muy feliz con cómo quedaron las imágenes. Déjenme saber ustedes en los comentarios. Esa es la primera vez que soy fotógrafo de un matrimonio. Si ustedes son fotógrafos y quieren comenzar con matrimonios, sepan bien qué es lo que quieren hacer y qué es lo que deben hacer. Es un trabajo muy difícil. Esto es algo que no lo recomiendo para un principiante. Y si están contratando a un fotógrafo que nunca ha hecho esto antes, sepan lo que van a obtener. Esto es algo que es muy caro. Son muchas horas. Hay que saber lo que se está haciendo y por eso es que muchos principiantes quieren comenzar. Pero si usted es un principiante, sepan lo que se está metiendo y se están contratando a alguien que nunca lo ha hecho antes. No pueden esperar que las imágenes sean de esta calidad cuando alguien nunca lo ha hecho. Esto es mucha experiencia. Esto lleva mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 y nos vemos la próxima semana. ¡Chau! ¡Ahora! Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!